Yo creo que las instituciones tienen que seguir un cauce, es decir, frente a una denuncia de esta naturaleza hay que ponerle en conocimiento el fiscal para que pueda realizar él el ejercicio de sus facultades legales. El tema de la cita de los funcionarios públicos aquí al Congreso, digamos, es un ejercicio que la propia Constitución considera como no excepcional, pero sí en la indispensable necesidad de una situación que lo amerite. No digo que esta no sea importante, pero lo que digo es que hay que avisar y dar cuenta al fiscal del tema que ya lo hicimos, eso ya lo hicimos, y de alguna manera que a partir de ahí se tomen las providencias legales necesarias y si hubiera que intervenir luego el Congreso por vía de la comisión correspondiente lo haríamos con todo gusto.